Si es preciso te recuerdo que no fue mi intención No haría nada para lastimarte Voy aprendiendo a amarte paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo no fue mi intención No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores y derrotas Yo le doy nombre a tu dolor Baja la guardia Trae cielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Si por este error teme más de la vida Y más la sentencia de un alma perdida Perdona el corazón No me hechizas mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresa de la luz con la que me mirabas Dime que me he perdonado Si es preciso te recuerdo Baja la guardia Baja la guardia Baja la guardia Trae cielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Dice Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Si por este error teme más de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona el corazón No me hechizas mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresa de la luz con la que me mirabas Dime que me perdonabas Dime que me perdonas Dime que me perdonas Dime que me perdonas